Porque Raimundo Riva Palacio ha estado siempre en contra de nosotros, como Loret, como Sarmiento, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, todos los del Reforma, casi todos los del Universal, casi todos los del Proceso, yo creo que nada más los caricaturistas, no están en contra de nosotros, pero estas reuniones las hacen en televisión abierta, no sé qué canal es. Televisa, sí, ahí en Televisa, en este canal, a tercer grado, se reúnen todos los analistas y siempre a defender la corrupción, lo indefendible y a atacarnos. Pero como no pueden, como tenemos un escudo protector, un ángel de la guarda, que es el pueblo, pues cada vez se desesperan más, inventan más y cometen errores garrafales. Se acuerdan cuando, hablando del Tren Maya, sacó en ocho columnas el Reforma que los rieles estaban oxidados, los rieles del tren, y así cuando una legisladora dijo que el tren le iba a cambiar el color, el azul turquesa, al Caribe. Pero esto también está interesante, en la idea de que además es legítimo de defender a García Luna, porque todos ahora los están defendiendo a García Luna. Miren lo que dice Riva Palacio, que fue director, ¿cómo se llama?, el único organismo público, yo creo que privado, que está en huelga, desde hace cuatro años, Notimex, él fue director de Notimex, muy cercano a Salinas, es del grupo de Salinas, como Iriar, como todos que vienen de tiempo atrás y que desde entonces tenemos diferencias, ya, es de décadas, pero miren lo que dice, te lo vamos a dejar de tarea a la gente. Dice que le dieron un soborno a García Luna por un millón y medio de dólares en billetes de 100 dólares. Bueno, un millón de dólares son 10 mil fajos de 100, de 100 dólares cada uno, pero dice que se los llevó en una maleta, que es una maleta, le dice, de chorizo, que es como la maleta que se lleva a un gimnasio. No cabe. Bueno, nada más no cabe, pesa una tonelada. Entonces, esto... ¿1 mil kilogramos? Lo que sí sé es que no cabe, o sea, no cabe. Muy bien, 10 mil fajos de 100 dólares cada uno en una maleta de gimnasio. Simplemente no cabe. Entonces, ¿a dónde? Pudo haber sido una maleta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? No cabe en la maleta, necesitas un montón de maletas. Tiene que presentar, y supongo que tendrá testigos que puedan probar sus dichos. Si quiere sacar... No, regresalo, porque nada más para que vea la gente quiénes están ahí. Bueno, los analistas, pues el único que se salva ahí, bueno, según yo, es Sarmiento. Sarmiento hizo bono a García Luna por un millón y medio de dólares en billetes de 100 dólares. Bueno, un millón de dólares son 10 mil fajos de 100, de 100 dólares cada uno. Pero dice que se los llevó... En una maleta. En una maleta, que es una maleta, le dice, de chorizo, que es como la maleta que se lleva a un gimnasio. No cabe. Bueno, nada más no cabe, pesa una tonelada. No cabe, dijo... Entonces, esto... ¿Cómo se llama? Sarmiento. Es que ahí está Sarmiento. Lo que sí sé es que no cabe. O sea, no cabe. Vamos, muy bien. 10 mil fajos de 100 dólares cada uno. Ya está ahí. A ver, hay una tarea. Porque yo estaba preguntando. A ver, especialistas. Un billete de 100 dólares, ¿no? ¿Pesa un gramo? ¿Eh? ¿Pesa un gramo? ¿Pesa un gramo? Ajá. ¿Y son? 10 mil billetes. ¿De una cuanta? 10 mil billetes. ¿De 100 dólares? ¿De 100 dólares? ¿Cuánto pesa? 10 kilos. ¿Ah? 10 kilos. Ah, no, no, no. Pero que la gente ya se quede. Son un millón de dólares. Se habla de un millón y medio, pero él menciona un millón de dólares. Y dice que son billetes de 100 dólares. Entonces, un millón de dólares. ¿Cuántos billetes de 100 son? 10 mil. 10 mil billetes de a 100. Es un millón de dólares. Aquí Jesús dice que cada billete pesa un gramo. Los 10 mil billetes son 10 kilos. Y el Señor dice que los 10 mil billetes pesan mil kilos, una tonelada. Se equivocó un poquito, no mucho. Pero es la desesperación. Y el otro sabio, ¿no? Sabiondo, de este Sarmiento, dice, no cabe. Bueno, pero ese es el problema que vivimos. Por eso hablábamos de que no era una crisis lo que se padecía en México. Era una decadencia, un proceso de degradación progresivo. Porque una crisis puede ser económica, puede ser política, puede ser social. Una decadencia comprende todos los campos de la vida pública. Eso era lo que se padecía. ¿Y cómo se enfrenta a una decadencia? ¿Cómo hace lo mismo? No. La única posibilidad de salir adelante frente a una decadencia es una transformación. Entonces, ofrecemos disculpas a nuestros adversarios, al bloque conservador, a los que se aprovechaban de las circunstancias de corrupción que prevalecieron durante mucho tiempo. Pero nosotros llegamos aquí para transformar. Entonces, por eso es que vamos a continuar adelante, respetando a todos, escuchando a todos, pero dándole preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Eso es un principio básico de justicia. Y además por el bien de todos. En la medida en que se enfrente la pobreza, en la medida que haya más oportunidades de trabajo, mejores salarios, se atienda a los jóvenes, en esa medida vamos a vivir en una sociedad mejor, sin miedos, sin temores, sin violencia. Y eso es en beneficio de todos, no nada más de un grupo. ya no podíamos continuar con el mismo régimen podrido de corrupción, de injusticias, de privilegios. Entonces, es una vergüenza. Gracias, presidente. En el último tema... Gracias.